La semana pasada terminaba con dudas en los mercados financieros y eso era debido principalmente a que los contagios se estaban extendiendo fuera de China y se veía un aumento de casos tanto en Japón como Corea del Sur. El fin de semana complicó más las cosas al conocerse el nuevo brote en Italia y eso ha hecho pues que la semana comience con un nuevo con un fuerte movimiento de risk off. Lo que estamos observando son fuertes caídas en los tipos de interés con el 10 años de EEUU prácticamente mínimos históricos, el 10 años alemán cediendo 7-8 puntos básicos en la apertura y ya por debajo del menos 0,50 y fuertes caídas en bolsas. Las bolsas asiáticas cerraron con caídas en torno al 3 y 4 por ciento especialmente en Corea del Sur. Las bolsas europeas vienen cayendo un 3% y estas caídas son aún mayores en la bolsa italiana con caídas superiores al 4% y todo esto viene acompañado de fuertes revalorizaciones de los activos refugios como puede ser el oro o el yen. Esta semana los principales indicadores que vamos a conocer pues son indicadores de confianza y en este entorno de incertidumbre pues si cabe aún tiene mayor importancia. Hoy conocemos las expectativas del sector empresarial en Alemania, el IFO, mañana conocemos el Conference Board de EEUU, el miércoles la confianza del consumidor en el área euro y todos estos indicadores en el actual contexto pues adquieren mayor relevancia si cabe. En cualquier caso lo que parece que cada vez está más claro es que las dudas van a continuar por tanto en un momento en el que las bolsas siguen estando en términos relativos bastante caras pensamos que es momento de recoger beneficios y lo de esta mañana, el movimiento de esta mañana en la apertura pues quizás nos da señales de mayor claridad en este sentido.